bueno así tengo las ardillitas aquí dándoles de comer ya descubrí que es lo que les gusta comer está disgustando una rica fresa de las que yo como le doy ahora ya sé que comen para traerles más como pueden ver que es sabroso como el animalito está muy rica la fresa si alguien quiere quedar bien con las ardillas con señal de fresa pobrecito andaba con mucha hambre no había comido todo el día ahora ya sé que traerles para quedar bien con ellas qué rica está la fresa pobre aquí no hayan que comer les cuesta encontrar algo ya la tiro se llenó rápido con una y pues aquí va a comer más no me me nos no algo más sepa para dónde va Algo anda cazando eh Anda buscando más que comer Bien siente cuando uno lo grava Se aleja Se sube al palo Arriba eh No se ve porque esta muy oscuro Ahí esta Ahí tienen el nido creo Se alcanza a ver La rama de los palos esta muy alta Sospecha que la estoy grabando Siempre encuentran que comer Ahí la voy a dejar Vamos a buscar otra La rama de los palos